Vamos a hablar un momentito con la gente nuestra que hace tiempo que no hablamos. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Profesora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Siempre escuchándote. Yo no me comuniqué contigo, ¿eh? Muchas gracias, profesora. Se ha aprendido tanta cosa. Ay, la autora Fondel, que yo quiero hacerle un comentario cuando ella vaya. Ah, cómo no, con mucho gusto. ¿Tú sabes que ella habló otro día de la cosa de acostarse sin ropa interior? Ajá, de andar. ¡Anda, profe! Oye, oye, Ámbar. No, a este pajarito le gusta su jaula. Nada de libertad. A mí déjeme en mi jaulito, tranquila, feliz. En mi escuela todo el mundo ha hecho lo mismo. Claro, profe. Muchas gracias por promoverlo. Un abrazo para usted. Dígame. La pregunta que tú estabas haciendo. Tú sabes que una vez yo fui a un paseo en mi colegio, no voy a mencionar el nombre. Un niño en los tres ojos. Un niño se escapó y se fue solo. Mira qué cosa tan grande. Qué susto tan grande. Sí, 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 sí. No, por eso, eso es inmenso. Yo, por ejemplo, me tiré en una comunidad, yo soy de esa, de la provincia de Monteplata. Pero por ahí casi no hay río ni nada de eso. Hay una cueva. En Monteplata hay muchísimos ríos, profe. Pero nosotros no nos permitían ir a ningún río. Ah. O sea, que fuera de agua, no, nadina. Y estoy pensando en la sugerencia que tú haces de aprender a nadar. Porque somos una isla. Sí, 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 profe. Y yo me voy a levantar mi mano y voy a jurar que este año, a final de diciembre, yo voy a saber nadar. Arranque palo olímpico, profe. Un abrazo para usted. No, no, no. Definitivamente muchas gracias y siempre te escucho. Gracias, profe. Muchas gracias. Hay que nadar, profe. Hay que nadar. Claro. Miren, vamos a darle la bienvenida a un profe, Mani Lora. Mani Lora, sí mismo es. ¿Cómo estás, Mani? Saludos, saludos. Pero un profe muy cool. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? Un profe muy cool. Pero profesor de guitarra, Mani. Sí. Músico. Yo vine a hablar... Tú tocas guitarra. Yo soy cantautor, soy músico. Y estamos implementando un programa donde tenemos unos cuantos clubes y damos clases gratuitas de guitarra a los niños, a los varios. Pero, ¿de qué nivel de guitarra estamos hablando? Guitarra básica. Guitarra básica. Empezamos desde cero hasta que... La intención es que aprendan a tocar lo más rápido posible canciones y pisar los primeros acordes y que se incentiven, que no se me deprogramen, como digo yo, con tanta... Claro, claro. Porque la música es un idioma y a veces se complica mucho en armonías y cosas. Y nosotros estamos tratando de darlo lo más sencillo que se pueda para que los niños se... qué sé yo, se incentiven y se motiven cada vez más a cantar, a tocar su primera canción. Pero, ¿dónde lo están haciendo? Aquí en Santo Domingo. El señor Víctor... En el Gran Santo Domingo. Es un programa que tenemos continuo con Víctor Víctor, que estamos en plena fundación. Tenemos un... es piloto por ahora, tenemos cinco clubes. Estamos en el 30 de mayo, en Matajambre, en el 8 y medio, y también en Honduras. Entonces, estamos en un programa que tenemos unos cursos, donde yo empezaba a dar clases de forma gratuita a los niños para, qué sé yo, brindar un poquito de ayuda a los varios que tanto lo necesitan. No, no, y salir y sacarlos, sacarlos. Es una especie de rescate, es brindarles, porque de repente pensamos que la única alternativa que hay para los muchachos es el deporte. Pero no todos. No todos tienen vocación, habilidad, aptitud para el deporte. Sí. Cuando he ido a tocar las puertas de los clubes, generalmente son clubes que funcionan ahora mismo como deportivos. Antes la gloria de los clubes no solamente funcionaba como... Era cultural. Era cultural. Y estamos tratando de llevar esto otra vez, de implementar estas cosas. Incluso en el 30 de mayo, que es el club deportivo cultural que yo... que tenemos como que más avanzado, ya se dan otra vez clases de batón balé y se integran las niñas y eso. Tú sabes que eso estaba diciendo yo, Manny. Señores, pero y es que el batón balé desapareció, porque ya no vemos batón balé. Y uno pensará que como está, perdón, como está la juventud hoy día, pensaría que eso no es atractivo, pero todos los días se apuntan niñas a eso y les ilusiona mucho presentarse y hacer su... Pero hubo como una decadencia, una decadencia no, un decrecimiento de las niñas en batón balé. ¿Comenzó a mermar la participación? Sí, eso es una... que sé yo, dejó de ser como una subcultura, por decirlo así, dejó de sonar y quizás no se le incentivaba o no se le llevaban, no estaban ahí. Entonces han ido desapareciendo y han quedado los clubes simplemente porque el deporte no solamente ayuda con el crecimiento, sino que uno se entretiene también, sirve de entretenimiento. Claro. Entonces ustedes están dando estas clases. ¿A cuántos niños? Me dices que es una fundación o es un programa piloto que están tú y Héctor Víctor. Sí, estamos dándole en el camino. Todo ha ido funcionando de una manera muy informal. Lo comentábamos, incluso funcionan también con los puntos de cultura, los puntos, así mismo se llaman, puntos culturales que trabaja la DGP. Y fuimos a varias reuniones, pero los protocolos políticos a veces son muy largos, muy intensos. Sí, claro. Y yo terminé yendo yo y con Víctor, ya Víctor me consiguió las primeras 10 guitarras y empecé a ir yo y me llevaba mis 10 guitarras y hablaba con los clubes. Los clubes, claro que les interesa, me aceptaban de mil amores y empezamos a dar clases, ya hemos ido consiguiendo guitarras, la barriada se integró. Pero no son guitarras que se regalan, son guitarras del programa. Se quedan en el club, porque en los barrios no todo el mundo tiene las condiciones para comprar una guitarra. Para comprar una guitarra, claro. Y nosotros le estamos dando esa... Y mucho menos a clases, imagínate. ¿Cómo? Y muchísimo menos a clases. Incluso yo, que soy músico, tengo una especie de análisis hace mucho que el rock era mucho de los ensanches y de la gente más pudiente. Sí, sí, claro. Por eso, quizá todavía mucha gente critica la música urbana que se hace en los barrios, pero también incide. No es que no sea todo, pero incide también en el factor económico. Es decir, mi papá nunca me podía a mí, por ejemplo, pagar una clase de música, quizá cuando yo la quería. Tú entiendes, comprarme una buena guitarra con un amplificador, qué sé yo. Y uno, al final, la música, somos un pueblo muy expresivo a nivel musical y va a salir por donde sea, por donde sea. Una cosa, Manny. ¿Desde qué edad están ustedes captando a estos chicos? Yo estoy impartiendo clases desde ocho años, que es la edad donde ya se puede. Ya los niños tienen una movilidad, la motricidad y eso. La tienen bien desarrollada. Y también captan un poquito más, porque es un poquito difícil pisar acordes, las uñitas, los deditos, les duelen un poquito. Entonces, empezamos desde ocho años hasta quince, pero ya hay hasta madres que se han integrado también. Y hasta abuelitos que he querido toda su vida tocar guitarra. Tengo un par de... Es decir, yo recibo diez niños, las diez guitarras que están ahí, yo recibo esos diez niños que vengan así. Si de ahí para adelante tú traes tu guitarra, yo vengo y te recibo, tú coges la clase. Ah, podría ser. Y ya se me está... Incluso se me están yendo a veces demasiado, es decir, ya a veces tengo veinte alumnos, veinticinco. Tú solo. Sí. Pero no, al final, como te digo, estamos tratando de que las clases sean sencillas, sean simples. Y hasta ahora a mí no me... Es como abrir la curiosidad, es como motivar. Es la motivación inicial. Sí. Ya después, porque tú acabas de decir que es básico. Y la idea de nosotros es, como te digo, es un programa piloto que tenemos, cuando yo me pongo, tenemos muchas cosas por hacer. Incluso estamos implementando ahora, o venimos con los talleres de literatura también, con grandes escritores de aquí que yo amo muchísimo, como Pedro Valdés, como Nanche Valier y eso. Y queremos... un sueño mío es que, por ejemplo, un día yo los puedo invitar a ustedes, se aparecen con unos libritos de cuentos, se les regalan los niños, después leen. Vamos a escribir una canción de ese cuentito que tú leíste. A mí, cuando se trate de hacerle cuentos, de leer cuentos a los niños, conmigo cuenten. Ay, mira, mira qué bien. Conmigo cuenten, porque es mi proyecto engavetado. Ay, qué bueno. Hace muchos años, yo siempre, siempre, siempre desee leer... Yo no sé si tú recuerdas que antes la programación de la televisión para toda la familia terminaba a las nueve de la noche y había un anuncio de colgate. Así es, la hora de dormir ha llegado ya. La hora de los niños, sí. La hora de... ok. Yo siempre, siempre, siempre soñé con que yo leyera un cuento diciéndole a los niños que ya había que acordarse. Es un proyecto que yo he soñado mucho, ¿no? Quizás más adelante que sea como una casita de los cuentos y que se puedan ir celebridades, personas del medio y personas conocidas a leerle cuentos a los niños. Eso sería genial. Yo pienso invitar a algunos amigos cantautores también a que vayan y les expliquen cómo hicieron. No, de cantar nada, tú oye. No, pero... De cantar nada. Si quieres, tú me invitas para que yo lea, yo voy y leo. Pero cantar no. Lo que pasa es que el barrio... Para que no se te caiga el proyecto. No, está bien. El barrio necesita esa ayuda y son ahora. Por supuesto. Los niños lo necesitan ahora. No es un protocolo de... Claro. Yo incluso estoy aquí y me han invitado a muchos programas, pero yo empezamos sin un plan. Es decir, gente incluso me escribe para ayudarnos de forma económica, de forma de regalarnos guitarras y me ha pedido muchísimas cosas que las hemos estado haciendo en el camino. Porque lo que se nos ocurrió fue desde el principio, y que yo ojalá, ese siempre es el norte, de que los niños son la prioridad, de que las clasescitas de guitarra son la prioridad para expandir. ¿Qué te dicen los niños? ¿Qué te dicen los abuelitos que tú dijiste que tienes como estudiante? Porque para algunos, esas son cosas que tú tomas por sentado, porque tú tienes acceso a un instrumento musical, a gente que tal vez ve una guitarra por primera vez. ¿Qué historia de tus alumnos especiales a ti se te ha quedado marcada y que dicen, Mirkina, vale la pena? Tengo observaciones sociales. No es, y quizás ustedes me podrían ayudar con esto, no siempre es la norma de que las niñas hembras sean las más dedicadas a la música. Ahora mismo se me ofrece buscar un guitarrita para mi banda y yo no, no me sale, y quizás es un error muy de la sociedad de que no me sale pensar en una niña. Sí, 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 claro. Y en todos los grupos que yo tengo, la inteligencia musical de las niñas le lleva la milla a los niños. ¿En serio? Sí, también los niños también hacen deporte. Es un tema también de sensibilidad. Uh, sí, eso, exactamente. Entonces, eso es una cosa que he aprendido muchísimo y he visto el talento que hay ahí. En las niñas. Y no solamente, hay niños también, pero no, a veces, yo soy un poquito hater en las redes y yo veo que dicen, ah, nos sentimos orgullosos que tal niña ganó un premio de matemática en Cuba. Nosotros, yo quisiera, que eso es lo que hablo con Víctor a veces, es decir, nosotros, el deber de nosotros es detectar ese talento a tiempo y no esperar que ese niño, que los papás de ese niño tengan que desempeñar la clase, la casa, para ser reconocidos. Y en el barrio hay muchísimo talento. Y, gente, niños que yo, niños en barrios súper pobres, por ejemplo, en el 8 y medio, para allá es una callecita estrecha en San Miguel. Y hay niños que tú le dices, bueno, pero tú le has puesto la mano a una guitarra antes. No, es primera vez que lo hago. Y lo aprenden de una forma, y le sale tan natural esa inteligencia musical de retener un acorde, de aprendérselo, de venir con eso, porque son posturas y cosas. Pero es que además es un lenguaje, y la edad ideal para eso es cuando están pequeños, que no tienen miedo, que no tienen vergüenza, que no les importa equivocarse. Claro. Entonces son más, son más, más lábiles. Yo tengo una niña, por ejemplo, que me llevan rápido, dos niñas, en el 30 de mayo son del mismo grupo, y las dos, yo les enseño un acorde, y ellos vienen, y les digo, lo dejo de tarea, miren, la secuencia es sol, mi menor, la menor, re, por ejemplo, mayor. Y cuando tú vienes a ver, ellas ya buscaron en YouTube, porque ahora la generación de estos niños tiene un acceso a la información un poquito más avanzada que nosotros cuando yo estaba más pequeño. Entonces, se aprenden más cosas de las que yo les enseño, porque tienen esa sed. Y lo he visto incluso coqueteando, tocando tambor, haciendo cosas que yo no hago. Ese es el tema. Es decir, y claro. Hay oportunidad lo que tú dices, y estimulación. Es un poco complejo lo de la guitarra, porque no hay con qué sustituir el instrumento, sin embargo, si es percusión, es quizás menos, es quizás menos difícil, en el sentido de que tú puedes improvisar una percusión con cualquier cosa. Claro, estamos, estamos incluso. Una guitarra, yo recuerdo que de pequeña usábamos gomitas. Ay, sí. Ya venimos. Yo llegué.